A muchos nos sorprende, bueno, a todos nos sorprende siempre un remesón, un movimiento telúrico como el que sufrió Lima ayer de 5,4 grados a solo un grado de ser calificado de terremoto complicado. Esta liberación de energía representa alguna esperanza de que no haya el gran terremoto que estamos esperando hace tiempo en Lima? Todo indica que no, pero en todo caso, ¿qué detalles nos puede dar el Instituto Geofísico del Perú sobre lo que ha pasado ayer? A ver, Henry Rumiche se encuentra ahí en el lugar para traernos los detalles con los expertos. Henry, bienvenido. Nos encontramos en el Instituto Geofísico del Perú, acompañado también del presidente justamente de la institución, doctor Hernando Tavera, que nos acompaña y obviamente nos va a dar los detalles de lo ocurrido ayer, sobre todo este sismo de 5,4, ¿verdad? Registrado en Guaral. ¿Alguna causa específica justamente sobre este movimiento? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muy buenos días. En realidad, toda la actividad sísmica o todos los sismos que ocurren frente a nuestra costa siempre tiene su origen en el proceso de colisión, de convergencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Y este sismo es parte de ese proceso. Lo interesante del evento es que ha ocurrido muy cerca de la zona costera, una profundidad de lon en los 57 kilómetros. Por lo tanto, el sacudimiento ha sido un área un poquito bastante grande, ¿no? que ha abarcado toda la zona de Bogotá, toda la parte norte de lo que viene a ser Lima, básicamente, ¿no? Sobre todo Lima Metropolitana, ¿no? Porque se sintió, el movimiento, la verdad, se sintió bastante fuerte y prolongado. Se sintió bastante fuerte y eso permitió, pues, que la población también se alertara un poco, salir a la calle un poco preocupados, ¿no? Pero evidentemente también este sismo nos recuerda a todos que vivimos en un país sísmico por excelencia y que en algún momento, pues, nuevos sismos van a tener que ocurrir. Es parte de este proceso de la naturaleza. Vamos entonces justamente con el mapa que tenemos aquí, que es el estudio que ustedes han realizado desde aquí, desde el IGP, que básicamente nos comenta, y usted me lo explica mejor, sobre los lugares o las zonas en donde se podría registrar este sismo de más de ocho, como bien se ha confirmado. Bueno, miren, en principio siempre la ciencia ha querido llegar a la predicción del sismo, es decir, saber dónde va a ocurrir, la magnitud y la fecha. Lo que la ciencia ha avanzado en realidad es en el pronóstico, y esto se ha hecho a nivel mundial. En el caso nuestro, en las zonas de rojo que vemos ahí, áreas de color rojo, ya lo hemos dicho ya hace más de cinco años atrás, que en esas zonas existe una alta probabilidad que se produzca un sismo de magnitud importante, ¿no? Estamos hablando de Huacho, Lima, Pisco, ¿verdad? Toda la zona costera de la región Lima, la zona costera entre Nazca y la parte de Chala por Arequipa, y frente a la costa de Moquehuaytacna. Henry, en Nazca estamos hablando de 7.5 por lo que vemos en... Aproximadamente, aproximadamente, esas son magnitudes estimadas, ¿no? Pero lo que es interesante es que esta información ha sido útil, porque, como usted ha mencionado, ahora los simulacros, Defensa Civil los hace, en el caso de Lima, para un sismo de 8.8, y la información parte de estas investigaciones que ha hecho el Instituto. Compañero, los escucho. Sí, antes de entrar al tema de los simulacros de la alarma, que nos recuerde, por favor, el señor, a partir de qué grado se considera terremoto y por qué, a pesar de haber sido un sismo bastante fuerte, cree él que no ha habido mayores consecuencias, ni materiales, ni humanas. Ok, ok. ¿Sobre qué grado, me preguntan en estudio, doctor, sobre qué grado, digamos, se puede considerar terremoto? Y, sobre todo, pues, especificar sobre este término, ¿no? Porque el día de ayer se sintió un movimiento sísmico fuerte, pero no llegó, digamos, a esta calificación. No, mire, en principio, cuando uno busca el diccionario, que es lo más fácil para todos, temblor, sismo y terremoto significa lo mismo, vibración súbita del suelo al paso de las ondas sísmicas generadas por un sismo. O sea, son palabras que tienen el mismo significado. Aquí viene el tema de costumbre, tradición de nosotros. Claro, tradicionalmente. Llamar el terremoto, cuando el sacudimiento del suelo produce el colapso de una vivienda, afecta a una persona, y cuando no lo hace, la costumbre para nosotros es llamar el temblor. Pero en realidad todos son sismos, sismos de manitud mayor, manitud menor, etc. Pero lo que prima aquí, básicamente, es el nivel de sacudimiento del suelo. ¿A qué me refiero? A que un sismo de manitud 5, como el que ha ocurrido ayer, puede sacudir el suelo con la misma intensidad de sacudimiento que un sismo de manitud 8, que ocurra, por ejemplo, en Pisco, ¿no? Entonces, como hay una distancia, es la que va a jugar el factor importante aquí, y va a tener un poco la intensidad. Pero lo que me refiero es que deberíamos nosotros más preocuparnos por la intensidad del sacudimiento del suelo que por la manitud mismo del sismo. La intensidad del día de ayer, digamos, no ha permitido que esto sea tan grave, ¿no es así? Claro, el sacudimiento de ayer del suelo ha sido moderado, por lo tanto, pues simplemente ha sacudido las viviendas, pero no ha sido lo suficiente intenso como para producir el colapso de viviendas, ¿no? Claro. Mari, te escucho. Henry, lo cierto es que ayer este movimiento, que fue fuertecito, pero corto, ¿no? Nos hace pensar, claro, cuándo podría llegar, y claro, sería genial que todos sepamos, ¿no? Pero es algo que no se puede predecir con precisión, obviamente, ¿no? Sin embargo, siempre se habla sobre que hace mucho tiempo no hay temblores fuertes en Lima, en nuestro país, ¿no? Y que por eso es que se está esperando de que venga algo fuerte. Es así, o sea, sería bueno que nos recuerde a lo que tenemos que saber que va a pasar en algún momento, ¿no? Y tenemos las precauciones desde ahora. Así es. Claro, por eso también el pronóstico, gracias al estudio que han hecho, y vamos a volver al mapa, compañeros, porque aquí el estudio es muy claro. En las zonas que están rojo, doctor, me lo explica mejor usted, en las zonas rojas se espera este movimiento, este sismo de gran magnitud, 8.8 marca aquí Guacho, Lima y Pisco, Tacna, Arica de 8 y Nazca de 7.5. Esto es el pronóstico, pero, digamos, no se sabe cuándo se va a realizar. No hay una fecha exacta, porque de esto se habla hace mucho tiempo, doctor. Bueno, mire, hace mucho tiempo se hablaba de lo que está mencionado, zonas de silencio sísmico. No podíamos cuantificar realmente el área que pueda generar este sismo, ni tampoco la magnitud. Ahora sí, con las nuevas técnicas de investigación, método de investigación, ya hemos visto el área, uno calcula las dimensiones de esa área, en base a esas dimensiones uno puede estimar la magnitud del sismo. Es decir, ahora sí estamos hablando de temas cuantitativos, no como antes que era simplemente información histórica, en la cual tratábamos de encontrar alguna explicación. Pero en estas áreas, como usted ha mencionado, son aquellas áreas donde existe la mayor probabilidad que se produzca un sismo importante. Y creemos que ese sismo probablemente sea el repetitivo de lo que ocurrió en 1746. Entonces, si es el mismo sismo, la misma magnitud, y va a generar el mismo nivel de sacudimiento, la pregunta aquí es, ¿qué ha cambiado desde 1746 hasta ahora? Lo único que ha cambiado, si el sismo es el mismo, lo único que ha cambiado es la manera como Lima ha crecido, cómo se ha invadido las zonas de mayor riesgo, y sobre todo que se han invadido con viviendas autoconstruidas. Entonces, el riesgo se ha ido incrementando con el pasar del tiempo. Entonces, yo creo que en este momento lo que queda es simplemente que la población en sí se preocupe un poco y comience a revisar su vivienda, cómo la he construido, qué material he utilizado, sobre qué suele construir y hacer nuestros propios simulacros. No esperar lo que ya Defensa Civil hace tres o cuatro veces al año un simulacro, sino aprender de eso para practicarlo. El simulacro, doctor Tavera, ¿ha cambiado también este tipo de preparación que se hace desde las autoridades, desde el gobierno, con estos cada cierto tiempo nos piden, hay que prepararnos, hay que hacer un simulacro? ¿Se ha cambiado? ¿Usted cree que estamos listos como para recibir movimientos sísmicos de tal magnitud como las que hablamos? Mire, el caso de los simulacros se ha ido mejorando un poco en base a las experiencias, el desarrollo y la respuesta como Estado. Pero el decir estamos preparados, yo vuelvo a repetir, solamente tenemos que mirar o hacer una mirada rápida sobre las viviendas en Lima, Lima Metropolitana, El Callao, etc., para que tengamos una respuesta si realmente estamos preparados o no. Al final es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, cada poblador, cada autoridad, trabajar en conjunto para reducir nuestro riesgo. Sobre las viviendas, compañeros, lo hemos visto, creo que cada semana siempre vamos a algún lugar y siempre nos topamos con una vivienda en cerros, con una vivienda, digamos, que no está bien cimentada. Enrique. Lamentablemente, pues, como lo compartimos con muchas personas, son las primeras que podrían verse afectadas con movimientos muy, muy fuertes. Julio, te escucho. Sí, sí, es válida la reflexión que haces, tú que recorres todo Lima, todos los rincones, definitivamente lo has visto, has hecho varios informes también al respecto. Y en las crónicas diversas que se hacen, Henry, también lo que siempre se dice es que el terremoto tal cual, el terremoto de por sí, como fenómeno de la naturaleza, no es el que termina cobrando las vidas. Lo que termina cobrando vidas humanas es cuando uno no sabe salir y ponerse a buen recaudo, cuando las casas se vienen abajo porque son hechizas, porque no tienen, obviamente, ningún tipo de fiscalización y demás, o sea, lo subsecuente. En base a eso, Henry, me gustaría la última pregunta al entrevistado, ¿qué avances hay con el tema de las alertas que llegan a los celulares de las personas para precisamente ponerse a buen recaudo? Como vemos en otros países que tienen unas alertas que con algunos segundos, valiosísimos, segundos que pueden salvarle la vida a alguien, suenan, ¿no?